Ya conocimos la victoria desde cien canijos No le cuentes a este pirata tus anijos Mata tus complejos, rompe los espejos Quisieron sonar como Dolce ni de lejos Los más pegados asustan de los perros viejos Cuando yo esté arriba no me sacan ni los geos De la calle al Grammy, del Grammy pa' la calle Suelto la bomba y que el público la estalle Cuida tu pana, que no te falle Y a la más diva un príncipe que se la folle De la calle al Grammy, de un Grammy pa' otro Grammy La cabeza en alto siempre aunque no haya money I wake up in a new Bugatti, búscate otro Shukatari Sale con la punta como en Cali Tú eres un nerd pero te gusta nada más mami Te romperán el corazón and sorry buddy Y aunque digan que soy un madrileño a donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Listen, si fuera un poco más normal sería como tú Vestirme como tú y hablar como tú Pero voy mazo sobrao con un litro de caldú Me niego a ser uno más, me sobra la actitud This is Dimension Life This is Dimension Life